¿Deseas adquirir un terreno en la ciudad de Masaya? Tenemos esta excelente oportunidad de inversión Terrenos céntricos en la ciudad de Masaya Estos terrenos están ubicados de las 4 esquinas, 200 metros hacia el sur O bien te puedes dirigir en lo que es la avenida Asia Inatec Central Que está ubicada buscando la salida hacia la carretera que conecta hacia Catarina Estos terrenos tienen un área de 300 barras cuadradas Cuenta con lo que son servicios básicos, energía eléctrica, agua potable Acceso a lo que es señal de telefonía móvil e internet y TV por cable Si tú deseas decir a ver los terrenos en situ o deseas ver los lotes que están disponibles Puedes contactarme a los teléfonos aquí presentes Y con muchísimo gusto te estaré facilitando toda la información que tú requieras Para que puedas adquirir tu terreno El área es totalmente privada Contamos con lo que es documentación en regla Clima, con un clima súper agradable Y muy fresco todo el año Tienes acceso hacia las diferentes vías principales de la ciudad Como lo es mercado Ernesto Fernández, parque central, cerca de colegio, pulpería, ferretería Y acceso a transporte público todo el tiempo No olvides suscribirte a nuestras plataformas digitales para estar pendiente de las ofertas Que a diario estamos actualizando Y en la descripción del video te estaré dejando enlace para que tú puedas ver ubicación en tiempo real Gracias, suscríbete y comparte el video ¡Gracias! ¡Gracias!